Durante estos próximos tres días, la universidad recibe a la 28ª Jornada de Historia Económica. Es la segunda vez que Río Cuarto es sede de este evento, que se viene desarrollando ininterrumpidamente desde 1979. En esta oportunidad, bueno, en realidad tiene un esquema de organización bien amplio, se discuten temas y problemas vinculados a la vida económica y social de sociedades pasadas, desde el pasado colonial hasta nuestro presente. En ese marco se organiza a partir de mesas temáticas, alrededor de 11 mesas temáticas, que convocan a especialistas de las universidades de todo el país y también de Latinoamérica. Esas mesas temáticas tienen que ver, por ejemplo, con el cooperativismo y la economía social, la historia rural, la historia industrial, las desigualdades, las sociedades de frontera, la historia de los trabajadores, abordando diferentes periodos históricos, desde el pasado hasta el presente. Y después, en paralelo a ese desarrollo, se realizan algunos paneles que la asociación considera de interés para promover debates, para promover la crítica, que tiene que ver en este caso uno con moneda y finanzas, donde vienen especialistas y técnicos de todo el país, y también otros sobre género y ruralidades, que van a exponer también destacadas investigadoras de nuestro país. Y la conferencia, en este caso la conferencia inaugural, del doctor Carlos Marichal, un destacado investigador del Colegio de México. Y de esta manera, bueno, la reflexión que le vamos a pedir tiene que ver con el rol de la ciencia, con el rol de la ciencia, con su trabajo de investigador y de dirigente también de nuestra universidad. Una reflexión acerca de la importancia de la educación pública y de la ciencia. Es difícil de realizarlo en breve tiempo. Estas jornadas, este tipo de eventos, refuerzan el sentido social que tienen. Acá se congregan investigadores de todo el país, de Latinoamérica, para pensar no solamente el pasado, sino justamente en esa clave, pensar nuestro presente y tratar de transformarlo. En ese sentido, estos investigadores, en realidad, muchas de estas actividades se realizan con fondos públicos. Entonces, creo que ahí la presencia de los organismos estatales en el fortalecimiento y propiciando este tipo de eventos es muy significativa, porque después la generación de conocimiento que se realiza a partir de estos espacios de discusión y que se plasma en publicaciones científicas, en revistas, en libros, se traduce también a la renovación de los currículos de las escuelas medias, de los institutos de formación superior y de las propias universidades. Entonces, lo que se genera acá es sumamente significativo para, digamos, consolidar y fortalecer el sistema científico. Y también, digamos, desde otro punto de vista, estas investigaciones tienen un sentido social muy importante, porque discuten medidas económicas, discuten rumbos, programas, planificaciones del pasado, pero que en realidad nos permiten pensar, digamos, en nuestro presente y generar alternativas o mostrar justamente que determinadas alternativas no resultan viables, ajustadas a nuestros contextos y a las políticas que, digamos, que se intentan desarrollar. Así que, bueno, esto sin educación pública no se podría realizar de ninguna manera.